Yo quiero un hombre que se quede en la casa a limpiar Y yo probé ¿A usted le gusta hacer eso? De bola, si no, no estuviese aquí chambeando en esta mierda Si no estuviese ahí rascando views de alguien ¿Tú crees que qué? ¿Cómo lo trae uno? ¿Cómo lo trae uno? Con el click Mierda, huesco, le estás en la piedra, marido Tu personaje está en la piedra, marido Cuidado con el tiburón Ojo pelado, marido Por favor, no te me vayas a morir ¿Viste? Yo tengo que ser el hombre que provee, marido Pelito, ya habías juzgado, ¿no? Ya se te ve mucha experiencia Igual las mujeres tienen más experiencia en eso que los hombres Está en un barco con un tiburón, marido ¿Qué coño habla? No, 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 esa experiencia en cosas se sabe Pero no vamos a entrar en detalle ahí ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué? Habla, habla, pues, coño, tu madre Ah, vos estás poniendo más grande la casa Claro, ves, ves, tranquilo Tú preocúpate por verte bonita y cociname No te preocupes, yo me encargo ¿Cómo haces para poner eso? ¿Cómo haces para poner eso? Ok, mira, métete a tap Y buscas en herramientas ahí Martillo de construcción Anzuel de plástico Hecha de piedra Tienes que ser un martillo de construcción Ok, ok Uy, parte Ay, cuidao te caes Ay, marico Cuidado Relajada, relajada, relajada Relajada, no pasa nada Ey, yo sí quiero saber Usted qué se mete, fe, yo quiero meter lo mismo No, yo no me meto en nada, marico Puro déficit de extensión, te lo juro Yo hablo demasiado baja Y ya Sí me gusta beber ¿Tú qué bebes, marico? Siento que eres un carajo que bebe ¡Coño! ¡Ay, el tiburón, Railey! ¡Ay, el tiburón, marico! ¿Qué pasa si te cuesta el tiburón? Muere de una Y se acabó todo No, 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 no Tranquilo, relajado, relajado, relajado Solo te mete un morotisco No pasa nada ¿Y no muere uno? No, no, no Solo te bajó un poquito de la vida Ya me bajó un coñazo de vida Entonces la idea es que lleguemos a esa A esa A esa Cosa, ¿no? A esa, a esa, a esa A esa isla, a esa isla, a esa isla Poco a poco, marico En verdad, este juego no tiene fin Este es como el Minecraft Entonces aquí tenemos que rolear, guay Ah, entonces voy a traer a mi novia de Minecraft para acá Yo también voy a traer a mi novia de Minecraft para acá Uy, no, qué pereza No, 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 puedes traer a ese socio, la verdad Ferly, se daña el ambiente Ah, para que tú veas Ah, no te gusta, no te gusta que hablen de tu noviecito No, yo feliz, yo feliz, marico ¿Qué te iba a decir yo? Tú sabes que a mí Desde que nosotros empezamos a interactuar Me llega como gente Hablándome de vaina ¿Quién coño es doña Marta, marico? Ey, parce, qué bobada, weón Todo el mundo pregunta lo mismo, parce Pero es que me llenan Dile, doña Marta Dile, ¿quién coño la madre es doña Marta? Una exesposa tuya, marico No entiendo No, es mi abuela que murió de cáncer y ya Ay, coño la madre Bueno, eso no es peo mío, la verdad Pero está bien Mira, voy a seguir haciendo la casa más grande aquí ¿De dónde saco yo cuerda? Para hacer esa vuelta Eh, ¿de dónde pudo? En tap le das al tornillito Y con la mata En vez de fumátela Hace algo productivo O sea, marico ¿Dónde estás tú? Ah, qué nieta más Qué fuerte lo de pedazo, marico Bueno, mira, te voy a decir algo Lo de tomar Lo que estabas hablando de tomar ¿Sí o qué? Ah, verdad ¿Sí o qué? Yo no soy alcohólico Ya, usted es como que Ya usted se desapó Usted contó Que a usted le gustaba bastante Meterle ahí a la A la cervecita A la bucanita Al don Julio A la sucu-sucu, claro Al don Julio Al don Julio, marico Un buen don Julio sí cuadra Pero Yo sí soy uno Bueno, usted me ve aquí pues Qué tan y qué tin Pero yo no Yo no Yo no Ni fumo ya ¿Qué? O sea, ya eres un tipo Saludable, recuperado ¡Guau, marico! ¿Sabes qué? Yo estoy en rehabilitación Me caí, me caí, me caí Ah, no, pero uno se cae Uy, qué Qué bobao Sí, sí, sí Me era horrible Uno se sube re easy, par Sí, uno se sube re easy ahí ¿Esto cuánto tiempo Lo tenemos que hacer? Todo el juego, marico Este es todo el maldito juego Todo el juego Rescatando cosas ¿Esto es? Sí Y bueno, más adelante ponemos una cocinita Una mayna Unos hornos Empezamos un emprendimiento Pero por ahora esto es todo lo que hay Y habla de la vida, marico Y habla de doña Marta Bien, 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 bien Toca empezar emprendimiento y todo Sí, marico Y metese una plata Y por mortadelo ¿Quién coño es mortadelo, vale? Vea, son puros nombres Ey, 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 con orrea Ay, marico Mira así, güey Mira ese malpado Pero métele un coñazo Métele un coñazo Coño de tu madre Ya vi que lo que yo tengo que hacer Es una espada, güey ¿Y cómo coño es una espada, güey? Ah, ya lo vi Una lanza de madera Yo te puedo meter un coñazo en un ojo No, ¿para qué me vas a meter un coñazo Si somos del mismo equipo? Eso es lo que tenemos que hacer Espadita Usted se despilló la película De la persona que se quedó aquí un tiempo En el mar Y que se tuvo que comer al amigo ¿Cuál es esa? La del tigre La del tigre, no La del tigre, no Hay una que se tuvieron O sea, pero coméselo ¿Sí me entiendes? De que ¿Los aviones? Se llama No me acuerdo cómo se llama Pero en un momento de hambre Le tocó matar Y coméselo O sea, tú me vas a decir Que me va a tocar matar Y comete Yo no creo que En un punto así Llegué a que tú seas La que a mí me mate Papi, tú O sea, si a mí me matas Te vas a morir de hambre Yo soy un palito, mérdito Lo siento Yo sirvo más viva Uno sobrevive Comiendo de a poquito ¿Sí me entiendes? Empieza uno por un dedito Le estás hablando como con experiencia Mérdito, todo bien Yo lo No, yo lo haría Yo lo haría O sea, si a mí se me muere un amigo al lado No te matas Pues si te me mueres al lado Y tengo que sobrevivir Yo sí lo hago real Y no te da asco, mérdito O sea, ve que es que Tipo una persona Sí da asco Pero pues toca sobrevivir No sé, mérdito Lo estás diciendo como muy convencido, weón Es que yo soy convencido de eso Yo por la vida comete bella Te comes a tu pan y ya, mérdito ¿Qué coño vas a hacer? No, yo creo que Yo creo que no pudiese, weón No sé, me meto al mar Y agarro un pescado con la mano y ya O sea, no, no Así es fácilme sobrevivir Se nota que has crecido bien Se nota que creciste en un buen país Coño de tu madre Coño de tu maldita madre Perly, ¿por qué no has salido de Venezuela? De verdad La pregunta sería ahorita Yo sin de comer De mera curiosidad No, perfecto Por eso te estoy diciendo Esta parte del juego es para hablar paja Nosotros debemos conocer nomás Me tengo que graduar, marido Tengo el título de la universidad casi en la mano No empieces con tu chiquita, por favor Cada vez que dice chiquita Se me sube la comida al esófago, marido Te lo juro Por el amor de Dios Es que Es que esa es como la expresión De cuando uno ve a alguien que Es novato, ¿sabes? Chiquita Chiquita No, por favor Te lo digo de verdad Es que tienes Te veo novata Te veo novata Eso sí, eso sí Eso sí Pero te me hace que es chiquita, hombre Dejé la universidad Y yo, marido Por favor Se me sube el almuercito En el estómago, weón ¿Qué pasa? Si así hablo yo ¿Cómo quieres que te hable entonces? Uy, miras Ajá, ¿qué agarraste? ¿Cuándo vas a empezar a construir una mierda, vale? Empieza a ser útil, coño, de tu madre Es que usted es la mujer, ¿no? Claro, la que probé Y el hombre en la casa, ¿dónde está? Y el hombre en la balsa, ¿dónde está? Ya, por eso yo Yo estoy haciendo las... Voy a hacer las pá Y toda la vuelta ¿Sí me entiendes? Métetela por el c... Debe ser Porque no has hecho un coño, vale Uy, parce Qué gonorrea Cuánta malagradecida Páganalo bien Mira, vamos a hacer un baúl Necesitamos hacer como una... ¿Cómo se llama esta monda? Mira, podemos hacer una vela Una ancla Una mierda Una silla Una mesa ¿Le viste el video de Alex llorando en la vida real? No, ¿qué le pasó, weón? Murió en Minecraft y le puso a llorar Es que bola la gente que llora por Minecraft, de verdad Ah, ¿verdad? Es que tú también lloraste No, yo caí en la boca No, pobrecito, marido Es muy panita el pano A mí me da cosita porque lo chalequeo mucho, weón Pero es panita Es convive ¿Tú lo jueves mucho? No tanto De cuando nos encontramos O sea, cuando te vi como sapo Y me dijiste que te metiera la lengua Y lo estaba como que jodiendo Y que, ah, mira ¿Qué es lo que es, Alex? Pero de resto no trato de... No trato tampoco de jodelo Así al punto de hacerlo llorar como a ti, marido Así si no Yo nunca lo... Ay, qué conorrea Yo nunca lo he intentado hacer llorar, weón Ahí dije que toc toc una vez Ah, no, pero no... Decía estúpido, mongol Así en directo, me dijo Pobrecito, mojón El carajo que estuvo ahí Pero así sí suena feo Así sí suena feo Pero en realidad Tu único real Y tú, qué marido, mongol Malagradecido, vale Eres un malagradecido No, 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 no Ey, suena muy feo así Tampoco así No era así No se lo... Pues yo lo tiraba así como por tiradas Entonces que aquí luna llena Aquí hablamos de nuestras excepciones, marido De las cosas tristes, homé Ve, entonces tú ¿Cómo vas a hacer con tu relación Si tú vives en Venezuela? Primero que nada Yo no tengo una relación todavía Que, o sea, estás... Cuida, wey Estamos en el proceso de conocimiento Proceso de reconocimiento Proceso de estanteo ¿Estás claro? Segundo, no tengo ni puta idea ¿Cómo voy a hacer? Pero tú no puedes salir, o sí No, claro De bolas, marico Yo acabo de llegar ¿Y cómo crees que iba a ir para Medellín? ¿Qué te pasa? Ah, verdad, verdad Bien, tienes razón Me iba a escapar por Cúcuta Sí, sí, sí Coño tu pepa No, entonces no hay problema De bolas Si Roberto te ama Que vaya para Venezuela a vivir No, no Yo le dije que no fuera Yo le dije que no fuera, marico No, no, no Eso no se presta No se presta No se presta ¿Por qué? ¿Por qué? No, obvio así No, no, no Y si se queda encerrado en Venezuela, marico ¿Cómo va a hacer ese huevón? ¿Cómo va a quedar encerrado en Venezuela? Qué mentira Después te digo No en directo Ayúdame, ayúdame Agarrar esa mierda aquí Están capturando gente en Venezuela Ayúdame, agarrar esta mierda aquí Ayúdame, agarrar esta mierda aquí Fuego 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 Ya me acordé Es verdad Hay que hacer comida Si no uno Ay, aquí es donde uno empieza a estresar, ¿cierto? Ya la hice Ya la hice Ya la hice Eres un inútil ¿Qué tal? Parce, baby Ya la quiero ver pidiéndome un totem en el desafío ¿Tú sientes que nosotros vamos a durar mucho en ese desafío? Si lo que hacemos es rolear, marico No, no, no Yo ya estoy tradeando La verdad ¿Tú te consideras bueno en Minecraft? ¿Te has jugado Minecraft? Yo soy la bestia Es que yo ya retomé Yo soy la bestia Bueno, no hubiese sido la bestia Si no hubiese muerto dos veces, marico Pues es que yo morí, güey Porque no quise ser la bestia Ajá, y ahora sí quieres ser la bestia Parce, ¿sabes qué? Es que qué pena uno reviéndolo una cada rato, ¿no? No, mami, me da vergüenza, marico Yo les había dicho la última vez Que me dejaron morir la bestia, marico Ya era suficiente, güey Qué mentirosa, Félix Y te pusiste hasta llorar Te lo juro Te pusiste a llorar No, se fue la primera vez Pero ya va, aclarando Mírame, dale, 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 dale ¡Dale! ¡Ay, coño! ¡Dale con la espada, maldito mamá! Ey, yo no tengo espada todavía Espérate, espérate Ven pa' acá, ven pa' acá Ven pa' acá, ven pa' acá ¿Cómo es que se abre el tap? ¿Cómo es que se abre eso? Se me olvidó Con el tap Ya, 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 ya Me necesito uno ¿Dónde está la bestia? Necesito uno de cuerda Tengo la caña de pescar Es que ¿sabes qué es lo que me hace falta? Me hace falta la cuerda Ajá, hazlo con... Con la mata, marico Ah, ya, 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 ya ¿Dónde estás bolas, huevón? ¿Dónde está la bestia? ¿Dónde está la bestia? Entonces, huevón col Encontré unos planos para ingeniería, marico A ver Espérate, espérate Ok Se nos cae la... Listo Perdón ¿Cómo arreglo esta mondada, vale? Guárdelo ahí Ok Guárdelo ahí Téngalo allá Bien Concluyalo ahí Guárdelo ahí Ok Ay, conorreas Pero, ay, ay, me mordió Si, juevón, parque Súbete, súbete, súbete Cuidado que si muerde rápido Si muerde rápido, vea De bola, es un tiburón, marico En un momentico Hice más de lo que hizo usted En toda esta partida Claro, porque te tuve que reclamar, marico Porque estás ahí manguareando, hablando huevonada Espérate, espérate Ajá Ahora voy a hacer... Listo Ok Esto es bastante tranquilo, la verdad No sé qué otra cosa te iba a preguntar Ah, te voy a aclarar Yo no lloré Yo no lloré por el Minecraft, marico Ok, ¿por qué lloras entonces? Porque toda tu maldita comunidad llegó a apoyarme, marico Te pusiste sentimentalcito entonces Y me mandaron un mensaje bonito Me puse sentimental Me puse demasiado gay Me puse demasiado marico Ahí perdiste la dignidad un rato Cállate la boca, vale Sí, cuando yo voy a sus clips yo me cago de risa Me vas a decir que no has llorado en directo Es más, voy a buscar esa mierda ahorita No, 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 yo lloré Yo lloré Pero yo lloré por amor Ah Sí, yo lloré por amor Eso es más marico todavía No, no, no Si no quieres, ¿sabes qué? Uno en streaming y en itin Uno llora Claro, claro Uno tiene las emociones a flor de piel, marico Eso está bien Un hombre sentimental Un hombre con tacto Hombre marico Eso, eso Yo soy no, 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 no Marico, no ¿Sabes qué? Si no, que es que hay pocos hombres ya así Que no les dé pena llorar por una mujer normal Es verdad, es verdad Ay, cuña la medra Se está perdiendo eso, ¿sí me entiendes? Eso se está empezando a perder Los valores tradicionales, marico Un hombre que llora porque su mujer en Minecraft se le murió Yo siento que yo a ti te doy como tres mesesitos máximo ¿Para qué, marico? Ojalá Para que se acabe ya su relación Está siendo optimista, marico La última a mí duró como dos semanas Es que, ¿sabes qué? Esa distancia está suave, Fairly Suave La verdad Es muy cabrona Pero vea Yo siento que la vida es de momento ¿Sí me entiendes? Yo siento que Ok Hay que vivir en Venezuela Sí Hay que hacerlo Esa es la jugada que hay que hacer Sin pensársela dos veces Dale, pues llégate para Venezuela ¿Cuándo te vas a llegar para Venezuela, marico? No, si yo tuviera mi novia allá Yo voy a Venezuela sin miseria ¿Ah, sí? ¿Así? ¿Así? ¿De gratis? No, de gratis no Por ella Por ella No, o sea, claro, claro Bueno, perdón Fue yo ahí el beneco Y si yo te digo Mira, tengo un evento aquí Se van a quedar unos locos a coñazo Llégate ¿Pero qué evento? ¿Qué? Un evento No, pero por un evento TikToker Fighter se llama el evento No, no, no Por un evento Si no, yo puedo arriesgar mi vida allá Arriesgar mi vida, dice el marico Yo puedo ir a arriesgar mi vida por allá No puedo Pero por una mujer, sí Por una mujer, sí Porque la vida es de momento Si uno, si se quiere enamorar Hágalo con confianza Qué bonito, marico Qué filosófico está esto La verdad Siento que estoy aprendiendo Un poco de la vida ¿Cuántos años tienes tú? 23, marico Es que estás muy chiquita todavía ¿Cuántos años tienes tú, huevón? No, pero si estás chiquitita ¿Para qué? ¿Cuántos años? Deja de decirme chiquita, coño De tu madre ¿Cuántos años tienes tú? Por favor Es que yo lo digo así, Ferly Eso me sale natural 42 No, no Yo tengo 38 Paja ¿Paja qué? No vale 23, tiene él Sí, de bola Edad, huesco, wikipampara Marico, ¿qué coño vas a tener tú? 38 años Tú eres marico 38, no, 28 Tienes 24 Luis Fernando Villa Álvarez Nació el 24 de diciembre del 2000 Marico, estás todo doxiao aquí En el municipio de Ciudad Bolívar Antioquia, Colombia Ciudad Bolívar, marico Yo soy de pueblo Veneco Orgullo venezolano No, Ciudad Bolívar es aquí en Antioquia Huevón, ¿qué va a ser? Orgullo venezolano de Puerto Ordaz, marico Yo me levanto Yo me levanto y soy venezolano Y me vuelvo a acostar Con oligotodo Necesitamos hacer una vaina pa'l agua No tenemos agua No, ¿sabes lo que? No, ya le voy a decir algo Lo que necesitamos es Hacer pa' arriba ya ¿Sí me entiende? Muros ¿Qué muros, marico? Muros es lo que necesitamos hacer ¿A qué, marico? ¿Cómo? El tiburón va El tiburón va a saltar, huevón Ay, marco No, no puede dar ideas ¿Qué es lo que yo siento? Veas más Ay, gonorra Lo que necesitamos es un remo Ah, eso sí lo puedes conseguir Eso sí lo puedes conseguir Obvio, huevón Es que papi Me tocó pensar Ya vi Ya vi que si no pensábamos Necesito hojas Necesito hojas y chatarra Para hacer una vela Eso es lo que necesito Ajá Una vela Pa' ver Coño, me hace falta Otra tabla a mí también, marico Uy, acá hay un montón de cosas Para hacer gonorrea Acá hay muchas cosas para hacer A mí Ustedes con esa vaina gonorrea Me dan risita, marico Esa es mi grosería Colombiana favorita Si sabes que es gonorrea La enfermedad, huevón Ajá Bueno Y me da risa la gonorrea, pues Mira que hay agua Ya hiciste aguita y todo Hace después unos golos fritos A ver si es verdad Tome agua, marico Tome agua salada Marico, sigo tomando agua Me voy a morir Me voy a morir Ay, gonorrea ¿Sabes qué? No se caiga ni un segundito Porque ya está viniendo Si tuvieron de una ¿Dónde está el marico ese, vale? Se fue Para meter un palazzo Se fue Qué hijo de p***o Uy, parce, Dios mío Vos tenés que meterte Algo obligado Estoy seguro Segurísimo Uy, parce Yo no me meto un coño Yo soy súper sana, huevo Te lo juro Todos los días Cinco de la mañana Salgo a trotar Veo el horizonte, marico Sí, salí de un libro y todo Te lo juro Doy gracias a Dios ¿Sabes que yo entiendo También? ¿Cómo? O sea, crees en Dios y todo No, marico ¿No crees en Dios? No, sí creo Sí creo en Dios Lo que la iglesia Bueno, esto Para hablarlo en stream Qué carajo Pero la iglesia me da la dilla, marico Yo fui para un colegio Pídate, pídate esto Pídate esto Yo fui para un colegio Cristiano de monja De puras mujeres Y mira cómo salí Escoñeta Es verdad No, es más Le voy a decir algo Las mujeres que van a los colegios De mujeres Salen lesbianas Sí, salen lesbianas Eso le pasó a mi abuela A tu abuela doña Marta Marico Es que murió No, te lo juro que eso pasa En serio, ya sin joder Es verdad A mí me gusta ¿Cómo vas a...? A mí me gusta Ah, bueno, por ejemplo Mi novia Era lesbiana Bueno, no era lesbiana Era, era, de verdad La convertiste y tal Exactamente Eres como el evangélico De los gays No, 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 no Sino que yo cuando vi Que esa situación estaba así Me tocó entrar Es que... Puede ser vici, marico ¿Qué? Puede ser vici No, ella era lesbiana Era Sí Llevaba dos años De relación con una mujer Dos años Te voy a decir Evangélico De los maricos Dos años de relación Hasta que llegué Evangélico de maricos Quiere escuchar La abuela nueva Y es puro huevo Ven para acá Coño, la madre Con esta caja, vale Ya yo lo hago Que usted no sabe hacer Estas cosas Bien Mira, a ver Mira, tengo agua Tengo cocina Tengo toda mierda Es que eso es lo que Te toca a ti No, no Eso es lo que te toca a ti Porque yo soy aquí Estás haciendo una mierda, vale No estás haciendo un coño Estoy tirando a hacer Lo más importante Tú vas a la comida Tú vas a la comidita Y eso Ahí es donde ustedes Dominan más Eso lo controlan más ustedes Yo me voy a encargar Marico, le voy a meter un coñazo Le voy a meter un coñazo Le voy a meter un coñazo Hubiese prendido Es más, ya va Déjame ver si puedo Prender el fuego amistoso Y le caigo a palo Este mamá huevo En esta verga Ven para acá Te parece que necesito tomar agua Echale agua a eso Echale agua a eso No, resuelve tú No, creo que las mujeres Dame cocina Ey, de verdad, de verdad Me estoy muriendo de sed ¿Cómo haces? ¿Cómo hiciste ahí? Dame agüita, dame agüita Dame agüita, por favor Perdón, perdón Deme agua Discúlpate Me va a morir De verdad, me va a morir Me va a morir Me va a morir Dí que yo probé y por ti Yo probé y por ti Sí, tú probé y por mí Es que como así, obvio Ya va No me dejaste el agua, marico Un segundo Es coñete Ya, espérate Ey, con orrea ¿Cómo abres el inventario entero? Toma En tap Mira, agarra aquí Agarra la taza Agarra la taza A ver, ¿dónde está? Aquí, aquí, aquí Aquí Marico Huescol Malditos mamá Agarra la taza Agarra la taza Pero que taza Yo no veo ninguna taza La que está en el piso La que está en el piso No, yo no lo veo Yo no lo veo Te lo juro que yo no lo veo Yo no lo veo, no Ya morí Ya morí Me morí ese par Ok, ok No, 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 no Ven, ven, ven Ok, aquí tienes Agárrala Aquí está ¿La ves? Ahora sí, ya Marico Ok, acércate a este par Este par Que está aquí Ajá Y dale a agarrar Agua potable Y tómate esa mierda ¿Cómo abro el inventario normal? Con E, con E Pero eso es agua mala No, el agua que está En el potecito rosado, mi rey Tú estás viendo lo que está en el frente Para calentar la agüita Aquí el agua rosada a la izquierda Ajá, eso No, parce Usted dedíquese a producir música, marico Maldita sea, Dios mío Qué estrés, huevón Me salieron canas verdes, marico No, no, no Me parece muy duro, huevón Ustedes, parce Admiración y respeto para las mujeres La verdad está en los juegos No, muda La próxima te dejo morí Para que me vuelva a decir que solo sirvo para la cocina No, no, no Yo no te estoy diciendo eso Te estoy diciendo que Que admiración y respeto No, bueno Más te vale, huevón La próxima Vas a ver quién coge La madre te va a dar el agua ¿Sabes qué? Me voy a cargar yo a hacer de la comida, pues Dale, pues Yo te dije Yo les dije a ustedes Que le iba a terminar de la mujer de la vaina Y no me creyó Me formó un peo Ay, que no Sí se va a terminar yo haciendo No, pero ¿Cómo así? Yo cocino Eso es normal Exacto Exacto Ponte a pescar, mi amor Ponte a pescar Toma un pescadito ahí Uy, no Me siento como mantenido, huevón Últimamente estoy teniendo esa sensación Eso me ve mucho en el rancho Vea, vea Le estoy haciendo papitas crudas, pues Dale, muchas gracias Pero la puedes poner a cocinar la cocinita, pues Ahí Eso Eso Una papita crudita bien rica Eso Vesticulita Vesticulita Ay, parce Orgulloso, orgulloso de tu desarrollo Mira, lo que Podemos tratar de bajarnos de esa isla, marica Pero necesitamos un ancla Necesitamos la Necesitamos la Ver, sabes que si tú me das todas las cosas que tengan Las hojas Espérate, espérate Yo puedo hacer la vuelta Creo que la voy a hacer La hice, la hice, la hice Ya hice la ¿Sí? Ah, no No, la hice ¿Sabes qué necesito? Dame chatarra Dame chatarra y la hago Espérate Se hace chatarra con la vela La vela, ok Uy, qué gonorra estar así, huevón En Listo, hice el ancla No, pero No necesito ancla Dame, dame la La chatarra también te la voy a dar Tranquilo, vesticulita Ven para acá Uy, qué chimba Toma, princesa Qué chimba, huevón Como se hizo de Ey Te estoy diciendo Tú relate Y hazme la papita Es que hazme la papita Uy, no Qué perezo, huevón Así Vea pues, vea pues Para que aprenda Guárdela ahí Ah, qué lindo ¡Eso! Y vea, vea, vea Espere, espere A ver Ay, coño de la madre Maldito ese me perdí De un momento de disco Ajá Ahorita cuando choquemos con la isla Lanzamos el ancla una vez Ajá, quita el ancla Espere, espere ¿Cómo hacemos para llegar para allá? ¿Cuándo hay que poner el ancla? No, primero hay que rotar esta mierda, vale No la acasí, no la acasí No la acasí, no la acasí Espere, espere, espere Estamos alejándonos de la isla, marico Espérate, espérate, espérate Eh, mira, mira el tiburón Ve, dale al tiburón, dale al tiburón Marico, este huevón No era ingeniero, marico Tiene la barca esa al revés Ey, esta mierda Qué huevón Esta la tienes al revés Sí, pero no puedo mover No es que estoy intentando mover a esta hijueprón Y no puedo Eso Eso Como un coño de la madre Pero venga, venga, venga Espere, espere, espere Ahí, aquí, ahí Eso es Tengo que comer, tengo que comer Tengo que comer Dale, cómete la papita que hiciste, reina No pasa nada Ya estamos acercándonos a la isla No te preocupes Perfecto Voy a poner a cocinar Otras dos papitas bien ricas Dale, dale, reina Muchísimas gracias, princesa Tú me quieres sacar la rabia, ¿no? Pero no voy a caer en tu juego Mira, si no fuera por mi ancla No Bueno El ángel hice yo Tira, tira, tira el ancla Tira el ancla, tírala ahí De aquí mismo, aquí mismo Sí, porque si no nos chocamos Ahí creo que la tiré, bueno Ahora cierra la vaina esta Y voy para la isla Tranquilo Va el tiburón, ¿eh? Va el tiburón detrás de ti Ahí Relado, relado No te preocupes Calle y te muerde de tiburón No, tranquilo En mi otra vida yo fui tiburón, marico No te preocupes O sea Si uno lo mata ese tiburón ya, te mató No, no, puedes responder Puedes responder Pero creo que yo responder sin tus vainas Vale, cuando hay una mierda aquí Ah, no, aquí está Va a recoger la vela Dale, bueno Ajá, llevo un poco de vaina Mientras llega la va a meter aquí a la vida real La comidita, ¿listo? Coma, princesa, coma Yo recojo aquí las cosas Llevo para la casa A ver, disfrútenlo Disfrútenlo Una flor amarilla ¿Para qué sirve esa mierda? Aquí es donde vas a poder vivir esa experiencia en rap Ah, bueno, pero yo no me quejo Yo no me quejo Ahí gonorrano, estamos inundando Oye, oye, oye ¿Dónde? ¿Dónde? Voy para allá, voy para allá, voy para allá, voy para allá Ay, qué hueco Acero acá afuera le digo Está cayendo un palo de agua, no te preocupes Ajá, pero no, nada, 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 nada peligroso Pa' ver, pa' ver, pa' ver ¿Por qué me están diciendo que te diga Feliz Navidad? Coño de la madre, huevón ¿Pero por qué? ¿Por qué? Dame la explicación Porque en Venezuela decidieron adelantar la Navidad a Octubre, marito ¿Qué? Yo te estoy jodiendo, ya pusieron la decoración y toda mierda ¿Pero por qué? No entiendo Porque les provocó, marito Tú no ves que vivimos en Yumanji, huevón Ajá, traje un... No, necesito cuerda, marito No, no entiendo, no entiendo De verdad, es real, es real Ya va, ya va, ya va, ya va Ya va, dame su uno, dame su uno No, pero eso es que, hombre, huevón O sea, pero... No, 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 el perdi es real No te creo No, te lo juro, te lo juro, te lo juro Ya va, que se metió un ancanadito en mi directo Ya listo Te lo juro, marito Mira, me comí toda la comida que traje No, yo no creo Ay, gonor, r*** Le metiste a esa andillota Le metí un mordisco, marito Ajá, ya va Podemos hacer una mierda aquí Mira, voy a hacerte aquí Pa' que guardes tus vainitas, mi reina Ah, no puedo, marito Pero no traje una monda, huevón Decoraron las vainas de Navidad y todo así en octubre Mira, nos vamos Recoge tus verres Nos fuimos Explícanos eso, explícanos eso Te estoy diciendo que decretaron que la Navidad la íbamos a celebrar desde antes Y bueno, la celebraron en octubre, huevón ¿Y qué te van a darte el niño Dios? No, 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 de verdad, de verdad Pero es real, es real, es real Te lo juro, te lo juro, lo puedes buscar, marito Yo pensé que era paja Lo puedes buscar en Twitter y en toda mierda Te lo juro, marito Pero los venezolanos no van a hacer eso, sí Ya lo hicieron, marito Gaitas, huevonadas, arbolito en octubre, huevón ¿Qué p***as y ustedes por qué lo hacen? No entiendo, huevón Uno me pregunta un coño de la madre, la verdad Ya yo no sé un coño de la madre ¿Sabes que hay gente que a mí me dice que sí votan por Maduro Real? Eh... Ah, ya, ya ¿Eso es real o no? No puedo hablar de eso, Mario, no puedo hablar de eso en stream Fuera de paja Te puedes meter en problemas Sí, no, bueno, y feliz Navidad para ti también, rey Ignórenlo ahí Eso tan raro, mi huevón, ¿sabes qué? Te voy a decir algo que es raro Es rarito, es rarito Pues eso será la Navidad Yo prefiero el Halloween que la Navidad, Mario Te va a robar esa mierda, coño de tu madre ¿Verdad? ¿Y qué va a pasar con el Halloween entonces? No sé, Mario Yo estoy esperando, es ahorita, ¿no? Sí ¿De qué te vas a disfrazar? Deberías cambiar el Halloween para enero Sí, cabrón, también En enero que no hay nada que hacer Y las vacaciones en abril, mamagüevo Pues ya están cambiando de todo, cambien todo de una vez A ver ¿Y tú por qué te va bien el internet y toda la vuelta? ¿No te supones que el internet es suave? Bueno, el internet en mi casa se cae ¿No te acuerdas cuando me conociste que se me cortó la llamada de que ya va, Malico? El internet en mi casa es una mierda Pero aquí es relajado Capaz se me va la luz en directo, pero de chill ¿Cogiste papas? ¿Cogiste papita o algo así para cocinar? No, no tengo una verda ¿Tienes hambre? ¿Tienes hambre, princesa? Espérate ¿Qué problema, par? Si usted todo tiene que hablar así, ¿no? ¿Cómo así? Así yo hablo, mar... A ver A ver si tiene hambre que yo le doy vea, pues Homie Pa' ver Espere que yo estoy viendo alguito aquí Dale, dale, chambea, chambea Estoy viendo qué coño a la madre Ahora sí Ajá, ve para acá Ahora sí estás listo Está listo para la vuelta Vamos a ir para una barca aquí, ¿ok? Prepárate para nada, mamá huevo Aquí para la derecha ahorita me vas a cambiar el rumbo de la vía esta Vamos a hacer aquí a ese barco Necesito hacer cebo, cebo, cebo Cebo de tiburón Ay, gonorrea, espérate, espérate Ya voy, ya voy Métale, métale, métale palo Listo Necesito cebito de tiburón, no, mi Toma aquí, princesa, pa' que coma Espere, espere Ay, gonorrea Ay, coño, la madre Por favor, no te mueras, marica Ya, ya, ya Ya me venía a atacar ese hueco Así son, marica Todos son así, todos son iguales ¿Cómo volto esta mierda? Aquí está Ok, vamos para la derecha Pongue Ay, 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 la Ferly Ay, ay, ay No le voy a decir así Ay, la huesculita ¿Sabes qué? Ese insulto tan suave, parce De verdad, te lo tengo que decir Y es que huesculita No, pero no es un insulto No es un insulto Es que eres mi princesa de mi barca, malico Coño, vale Yo te quiero mantener Te quiero consentir Todo el mundo siempre está Huescul, dame esto Huescul, dame aquello Cuando te dicen Huescul, ¿qué quieres? ¿Qué quieres, huesculita? Bien, bien, bien Me gusta eso Así me gusta ¿Viste? Ah, mira, es más Toma un regalo Ya te voy a empezar a decir Entonces mi chiquita Que yo lo digo por cariño Ay, puño de la madre Pa' ver ¿Qué hago con eso? ¿Qué hago con eso? Ábrelo pa' ver El Merry Christmas Ábrelo pa' ver Mira, una poseta De nada Una letrina Ahí mismo Pa' que te cagues Ajá, ¿qué hay aquí? Vamos a saquear, prepárate Espérate, espérate Listo, saqueado Nos fuimos Coño de la madre Mardito mordico De agua soy melo Tome, tome, tome ¿Qué es mel? Melo, 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 melo Ok Eso es bien, eso es bien Que estoy bien de agua Yo pensé que era malo, marico Así como melo, melo Estoy mal Ok, bien, bien, bien Si de agua estás bien Ahí te estoy haciendo unas papitas Como a ti te gustan Eso Princesita Y seguimos navegando En el amanecer De verdad, muy filosófico Todo esto, melo De verdad Princesita Sí Vas a decir que a los hombres No les gusta que los consienten De vez en cuando, pues A mí siempre me consienten Siempre Bueno, y entonces Princesita, ¿qué pasa? Si no, que no me consienten Diciéndome princesita Ay, Dios A mí la que me dice princesita La coge en la noche Y le digo Sí, venga para acá No, gracias Ah, bueno Entonces a ver Ah, bueno Entonces si pilla No, bueno, dale Llégate a Venezuela, pues Y me busca No, que va a ir por allá Voy a arreglar Voy a arreglar Yo mi vida por allá Ah, bueno Entonces sigue con la huevona Que va a venir para acá Mira, otra isla para allá Se prendió esta mierda ¿Cómo hago para abrir Mi inventario completo? Con tap Deberías poder abrirlo, Rey Deberías salir eso O sea, no Hay cosas que yo tengo Que no salen en mi inventario A mí con tap Me dice inventario Y veo toda mierda ¿Será que no lo tienes? A ver, ¿por qué, huevón? Tengo inventario Y me salen solo cuatro cosas ¿Será que solo tienes cuatro vainas? No, no, no Ya acabo de tener otras cosas Y todo, huevón Dale a la T Y mira lo que dice Lo que dice al principio Eres un atrevido Ay, vale Mariquita Ese viejo está muy Fue un juego de cachondo Está demasiado Que esa mierda Esa época Demasiado Mose Ese comentario Mariquita Que atrevido Es por ahora Uy Te gusta experimentar Y vaina Ey, ¿dónde tengo mi inventario, huevón? Toma, mira Te he traído tu regalo ¿Qué tiene? Vea Yo he abierto los regalos Que vos me has dado Y no me aparecen en el inventario Es que no sé Porque, coño Ahora como recojo esta mierda A ver Alguien que ayude a Westworld Por favor No sé cómo coño La madre está ahora Es que ellos tampoco saben Es la que abre Ese coso todo mosexu Ajá, el libro Conorrea, ome Semilla de piña ¿Puedo plantar esta mierda aquí? Eh, yo por qué tengo tan poquitas cosas, ome Ay, suena de todo triste Coño, no puedo plantar una mierda aquí Ajá Ahora vamos a Vamos a agarrar para acá La música se puso toda dramática, marico Hay música Yo quiero escuchar la vez, sonido Pasión de gavilanes, esa mierda Yo tengo música No jodas Ok, ya vengo Mierda Me pegó un mordisco Me voy a morir Recuérdame, marico Recuérdame si es tu aventura Ah, no, mentira Me voy a morir para el coño de la madre Pero no me voy a dejar No me voy a dejar Mira controles Esperen, esperen No, no, no No, no, no Pero arranca Arranca por arriba Por arriba, por arriba Ay, coño de la madre Ok, ya va En una montaña esta isla, weón ¿Será que si eso de choca se daña? ¿Quién te choca? No, no, en la isla No, no, no Ya va, que encontré comida Ya voy a pegar Ey, yo no creo, weón Eso que es, bro Sí, sí, ese es mi inventario Ya me di cuenta que es mi inventario Pero por ejemplo, me acaba Ah, ok, ok Ya entendí Lo que yo he agarrado son recetas Sí, 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 sí Mira, mamá, weón Devuelve esa mierda Ah Huesco, ábrela Huesco Ay, go, no Ay, va, ayuda Mira, mira lo que me merqué Mira lo que me merqué Mercado Libre, ve Ay, qué coño Qué coño es eso, marico Una pala Un remo, un remo, un remo Pero venga, venga Vas a pasar escoba en esta mierda Porque te faltaba, weón Espera, espera, espera Tenga un remito usted también Haga así un remo por si las moscas Ah, o sea que uno aquí va aprendiendo A hacer un montón de cosas Sí, y esto es lo que necesitamos Para hacer esas cosas Pero Ah Cuidado con el tiburón Métele, métele, métele Para que nos comamos ese mamá Sí muere, sí muere Sí, 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 muere Ok, ya lo hice Ay, go, no, rea Ah, no Va a ser leo La voy a poner a debutar a usted Vea, pa' que meta sus, 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 sus vueltas Que lo haga real ¿Qué significa eso, marico? ¿Qué coño me acaba de decir, weón? ¿Cómo me veo? Me deja detonar ¿Qué dijiste? ¿Cómo me veo? ¿Cómo me veo? Estás cagando, marico Sí, sí, sí Con la madre, weón ¿Cómo aprendiste esa mierda? ¿Cómo me dejó de cagar? Ya, a ver, cagá, cagá Ay, no, qué conorreo Uy, pa', llegó como la hora mía Todo, weón, de eso Las mujeres no hacen pupú, marico Uy, pa', ¿sabes qué? Eso sí es algo que Eso sí es una buena Eso es una mala invención del hombre, ¿sabes? Que las mujeres no hacen pupú Que las mujeres caguen, sí O sea, las mujeres no deberían cagar, pues No, bro, la verdad no Que se absorban la mierda O que nunca caguen ¿Y entonces cómo hacen? Lo absorben O deberían a mierda O sea, de alguna u otra manera, pues Pero que no O que no sé, bro No sé Que se les integre la mierda por dentro Por eso le irían a mierda Vea, científicamente está comprobado Que la mierda de la mujer huele Mucho peor que la del hombre Científicamente Por eso, si tú quieres que se desintegre, marico Científicamente huelen a c*** Entonces tú quieres que huelan más a c*** Uy, boludo, sí Las mujeres tienen un pH bastante fuerte también Pero con qué mujer ha estado usted, hombre Yo he estado con unas groseritas Una dolorosa de lo que ha estado tú, marido Con unas malas, weón Aquí, ok Chévere Es lo que me dijeron Que no pongamos las cosas en la orilla Porque si no se van a reventar para la mierda Ok, a ver Tengo comida Mira, agarra aquí, pues Rescata A ver Una piña Vea, yo no veo lo que usted me tira ¿No ves esta caja aquí en el piso, marico? No, no, no Yo no la veo Ah, ya la vi, ya la vi, ya la vi Tienes que abrir los ojos, marico Estamos bien Estamos bien Estamos avanzando bastante rápido Ok Dile que pesque Ok, pesca Ya tengo para pescar Ya tengo para pescar Pero espérate Ok, ok Hay una isla creo que para allá Para la derecha Uy, parque Pero aquí uno se mantiene Eso no es como el desafío Que uno no tenía que hacer nada Uno aquí tiene que estar haciendo cosas Qué pereza Bueno, eso Se fue la luz, marico ¿Se te fue la luz? Ya volvió Eso es como Lo que pasa es que nosotros no moremos Porque no hacemos nada, marico ¿Y cómo así? ¿Se te fue la luz y no se te apagó el computador? No, papi Y planta Ah, usted no es planta Es que estoy en una Te comenté que estoy en Madara Caiba, marico No estoy en mi casa Estoy en una arena Yo tengo un amigo que es de Petare Ah, ¿qué tal? ¿El sámulo? Sí, 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 sí Se volvió a ir a luz El gran sámulo, marico Se volvió El de Petare, Petare El panito sámulo, weón Bueno, esto es plástico No se desconectó, ¿verdad? ¿Sigo aquí? Bien, aprovecho ¿Y cuánto tiempo te duró esa planta? Te estoy diciendo que no es mía, marico Este carajo Oye, la mitad de lo que hablo, weón En ningún momento me dice que no era tuya Te estoy diciendo que no estoy en mi casa Que estoy en una arena gamer Y me dice Ah, ok, ok, ok Se hace en una arena gamer Sí, sí, sí ¿Cómo que en una arena gamer? ¿Sabes? Que tiene computadorcitas y vainas ¿Sabes? Los peces café Está claro No se llaman cyber ya, marico Se te cayó la cera ¿Estás en un cyber? Ya no se llama cyber, hijo de puta Uy, qué gonorrea, parce Se llama arena gamer Actualízate la agenda ¿Cómo dices arena gamer para que no suene a cyber? Se llama arena gamer, hijo de puta Ay, qué gonorrea O sea que tú llegaste ahí y descargaste el rap Sí, marico Yo ando en una laptop, weón Ay, weón ¿Y no hay mucha gente ahí? No, estoy en la oficina, marico Ay Me vine por la oficina aquí de Chile Tengo un agüito, tengo una vaina Capaz me pide una cervecita ¿Estás claro? ¿Estás pendiente por la cerveza? Ah, no, ya no bebés, marico, perdón No, pues yo le puedo meter Uy Uy Yo le meto la cervecita de vez en cuando Es que no beba no significa que no le pueda meter Es como por dar buen ejemplo Por ejemplo, tomé la decisión Voy a fumar cuando pase Stream Fighters Está bien Y me voy a meter un pase de perrito también Nunca lo he hecho Sí, es que yo siempre que pienso en ti Pienso que eres el hombre que da el ejemplo Claramente, marico, obvio No, pero yo sí doy ejemplo La verdad ¿Tú sirves de ejemplo? Doy ejemplo Bueno, eso sí es verdad Claro, eres influencer, pues Tú sabes, ¿no? Yo influyo, ajá, sí Yo influyo Bueno, bueno Así sea para bien o para mal, pues Mira, empieza a remar para allá, mamá huevo ¿Vos en qué momento piensas que tú eres la jefa de la balsa? Para que yo pueda agarrar madera Para que podamos seguir creciendo, parce Empieza, pobreza Entonces hable con respeto Hable con respeto que yo le meto ¿Sí me entiende, Bea? Estás remando al revés, marico No, si me remas así, si es para allá Dale, pues Va para ver Vea ¡Ay, gonorrea! Cuidado Ey, remar no es fácil aquí La verdad Vea A ver, para ver, para ver No me estás viendo, pues No te estoy viendo, pa' ver Eso, así sí, así sí Ya vamos a llegar, marico Robamos unas vainitas y seguimos para adelante Yo quiero esta vez ir a explorar yo Dale, pues Hazte un hacha para que puedas cortar los árboles también Espérate, espérate Estamos en el... No nos movemos, marico Coño de la madre Porque hay que remar Yo no tengo remo, pa' ver Espérate, va a ser la hacha Lanzote una hacha, tumba los árboles ¿Tienes piedra? ¿Tienes piedra? Tengo una, marico Nada más ¿Cuánto necesitas? No, bueno, toma mi hacha, vos ¿Dónde estás? Ay, gonorrea Pero deja de lanzarte Ven pa' acá A ver Tírame tu hacha ¿Quiénes? Voy pa' allá Cuidado con el mamagüevo tiburón este mía Ey, pero qué, qué mentira Uno cuando... Ey, pero sabes que Nos estamos alejando de la isla Es que no... Es que la corriente no va pa' allá, marico La corriente está toda gay Espérate Y la vela si va... La vela si está bien Es que yo nunca he usado una vela No se te nota, weón Yo creo que... Yo creo que estaría mejor así ¿Ves? No, me mordió ese hijo de... Weón Mira, ahora sí vamos pa' allá ¿Estás listo pa' tu aventura? Tu primera aventura Tu primer descubrimiento Sí Espera, pero vamos lento, marico Aquí vamos hasta 40 minutos Espérate yo, qué comidita ¿Tienes comida ahí también o no? Ya te di dos piñas, marico No, pero eso no lleno nada Bueno, yo vaya a comer Resuelve y mata un animal allá, marico No tengo una mierda Mata el tiburón ahí rapidito Y lo hacemos en parrilla A mí me están diciendo Que a ti te gusta mi novia Ok, ya va Puedo explicar, puedo explicar Puedo explicar eso Puedo explicar, puedo explicar eso, ok Ajá, a ver Lo que pasa es que a mí me dijeron Coño, reacciona a La canción que salió tuya Y yo dije, coño, la voy a reaccionar Y yo veo a una señorita Y yo digo, guau, qué bonita esa señorita Dije yo, muy respetuosamente Y después se me informó que era su señorita Y después dije, ah no, echo pa' atrás Eso no se le hace un parrilla O sea, te pusiste cachondita pues con mi novia No, marico Solo dije que era bonita Tampoco así, guau Tampoco así, tampoco así Bueno, te mando el clip Sapo Dame comida pues, dame comida No tengo, cabrón Arranca pa' la isla En la isla hay O sea que vos sí sos lesbiana también No, yo no soy lesbiana ¿Cómo sería lesbiana y estaría con un chamo? O sea, bisexual, bisexual Pues Es una, es una Es algo que mantengo ambiguo para el canal No, si dices eso es porque obviamente lo eres ya Salí del closet Salí del closet de una vez Crea controversia Crea controversia La gente se pone a debatir como tú, coño ¿Será lesbis? ¿Será tal? No, yo no estoy debatiendo Yo le hablo, sé Ese que yo te comenté a ti O sea, se siente ¿Sabes? Se siente aquí Aquí se siente mero aroma a lesb... Se nota, se nota ¿A qué huele a lesb... Yo he cambiado como sé y ya Yo las cambio acá a ratito Que las cambie, dice Mamá, weón, este día te dije Que te voy a llamar el evangélico Evangélico de las... Sapegato, weón Coño, vamos a nadar para esa mierda No, 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 no El tiburón, el tiburón Devólvete, devólvete o vas a morir Porque está muy lejos No, 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 yo llego, yo llego, yo llego Confío, amélico Que hijo de p*** nada se metió esta mujer La verdad Pero yo me quedé con tu hacha No pasa nada, igualito te va a tocar llegar para quejas Pero voy a aprovechar para ir buscando comida, amélico Ay, parce, ¿sabes qué? Yo tengo un hijo de p*** de hambre, con que me voy a morir No, 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 relajado, relajado Ya yo te llevo comida, no te preocupes Ok Bueno, si me hubiese traído el hacha Es que hay una vainita por aquí, p*** Viste que no te mueres Tienes que dejar de ser tan nervioso, m*** Deja tus miedos atrás No, yo en ese momento remando con esta hambre que tengo Uy, parce, yo remando con ese higueputa hambre De verdad, de verdad, me voy a morir Yo necesito que me des comida porque soy a menos de la mitad de vida Ok, esto es lo que vamos a hacer Y no puedo pescar, necesito cosas Ok, ok, esto es lo que vamos a hacer No, ya me morí Ya, me dejaste morir Yo tampoco tengo comida Espérate, espérate, espérate Voy a abrir este regalo y voy a ver si trae comida No trae comida, ok Vamos a, va, escúchame, escúchame Ya tengo plan de acción, ya tengo plan de acción Ya tengo plan de acción, relájate Vamos a agarrar, ok Vamos a dirigirnos en este ¿Qué coño la madre? Ajá, ajá, ajá Tranquilo, huesco, yo resuelvo, m*** No sé qué puse ahí No, ya me morí de hambre No, no, aquí podemos plantar semillas Aquí podemos plantar sandías Dios mío, bien, 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 bien Nada, hay que esperar Sácate un polvo de hueso pues ahí de una Demasiado Minecraft, m*** No, pero es que me vas a morir, de verdad Ok, ok, ok No pasa nada, no pasa nada, no pasa nada Eh, sóplale, sóplale Y eso crece, sóplale No, 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 ya me morí Qué gono, de verdad Uy, parce, no puedo creer que me morí No te moriste, no te moriste No te moriste, no te moriste Coño, este maldito mamahuevo Aunque sea una papita No tengo, vale No, me morí, me morí No te vas a morir, no te vas a morir No vas a dejar que te mueras Ya, ya me morí, es que ya me morí Llevas media hora diciendo la misma Ya, es que ya, ya ahora sí me morí No veo, no veo Rescátame Rescátame, rescátame Ajá, necesito, ya va, espérate No, m***, estoy muerto, parce Estoy muerto, estoy muerto, c*** Espérate, espérate No, 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 no te mueres, no te mueres Coño, si te mueres ¿Tienes plástico? ¿Pasa plástico para ahí? Necesito plástico, m***, para revivirte Estoy esperando el rescate Necesito plástico, wey Te vas a morir Ok, no te vas a morir Eh, eh, pásame un plástico ahí, marico No puedo pasar Si estoy muerto, ¿cómo te va a pasar Un higüe, p***, plástico? No, abre el inventario Y pasa plástico ahí, vale No, yo no puedo creer Que me dejaste morir, gonorrate Te fuiste a las islas Y te comiste todo, gonorrate Y me traíste dos higüe, p***, piñas Dos piñas me diste Si estuviste como en siete islas Uy, parce, con razón Está tan llena No Qué gonorra Si no se puede trabajar en equipo No había un coño No había un coño en la isla Coño, tu madre No me quita mi muro Ok, ya están creciendo las patillas, marico Ya están creciendo las patillas Aguanta ahí, aguanta ahí Y pero, ¿cómo me recapacita? Recapacítame Necesito Necesito una cama Necesito una cama, marico A la cama, a la cama No tengo plástico Dame plástico, coño No, pásate plástico Mira, a mí me sale Rendirse y reaparecer O menú principal No, quédate ahí, quédate ahí Quédate ahí No te vayas a matar No te vayas a matar No te vayas a matar Hay otra isla, espérate ¿Visto? Ah ¿Cuánto feo? Estamos en fácil Coño, tu madre No ha pasado nada Ah, gonorrea Oye, pero Maldita sea Pero hacer eso es muy gay, ¿no? No, bueno, ¿qué vamos a hacer? Yo me morí Uy, no Hacer eso es muy gay, güeyón Bueno, ¿pero qué vamos a hacer, marico? Yo me morí también Uy, me la pepa Aquí está Y aquí te estoy haciendo comidita, ¿ves? Tranquilo Bueno ¿Dónde está la isla? ¿Ya estás feliz? Sí, sí, ya, 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 ya Nos gastamos dos cucharas, maricón Ay, mírala, 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 mírala Mírala, ay, gonorrea Dejese, verí, verá Métele, métele Viene el jurón Uy, gonorrea Me la alcancé a subir re rico, güeyón No se puede pescar Antes para pescar Hay que ponerle un cebo, pa O si no, nadie se va a pescar, güeyón Dice que sí se puede A mí me dijeron que sí se puede pescar, marico Deberías intentarlo, güeyón Eso es mentira, güeyón Hay que ponerle un cebo, pa Esta gente nunca ha pescado Vea, ahí dice el cebo de pesca Hay que ponerle cebo, güeyón Y no hay cebo de pesca Más bien me gallo con esas sandías, hombre ¿Cuánto le falta eso? Pero cómete esa mierda No sé, marico Cuando te diga come, este lo come ¿Dónde está? La maldita isla en la que íbamos, güeyón La perdí por estar Sobreviviendo a este maldito hueco ¿Sabes? Voy a pescar así a ver si se puede ¡A la ver! ¿Por qué está hablando paja? Ay, le mordieron esa oreja re rico A ver ¡Ay, gonorrea! Marica y gonorrea, parce Viste, ponga esa mierda en la parrilla, güeyón Entonces, ¿para qué paja uno quiere un cebo, güeyón? ¿Qué juego tan mal hecho, parce, gas? Y tú diciendo que no había nunca pescado Y no sé qué mierda Pues, pero para pescar se necesita cebo, güeyón Si así fue paja El juego no es así Eso ya no es culpa mía ¿Cómo así? Ve, y se pesca re fácil, güeyón Y tú muerto pa' la verga, vale Y va aquí muriendo de hambre cucho No, eso así no se puede Tú piensa que seguimos en el desafío, médico Y la vida es más fácil fuera de ese mamá Huevo, juego, vale ¿Dónde está la isla, marica? Tenemos que ir pa'lante Hemos estado en el mismo sitio como media hora No hay materiales, no hay una mierda Estamos pelando bola Oye, ¿tú jugabas Minecraft desde antes o no? Muy poquito, marico Ahora es que le metiste más al Minecraft Viciase un poquito más de lo normal, de lo común Sí, sí, sí Yo diría que aprendí un poquito más con el desafío Una pa' usted y una pa' mi, vea Pa' no tener que compartir, vea Como soy de teen Gracias a Dios, gracias a Dios Ven pa' acá Pon la cosa Y vamos, vamos, vamos Vamos, vamos, vamos Hay que nadar un pelín Ah, y también hay minerales al fondo del agua, es verdad ¿Usted es como nada rápido? Nada, pa'lante, marico, doble B O dale shift over A ver si te pegan un mordisco Uy, me mordió dos veces ya Uy, qué chimba, gonorrea Con que esto es lo que estabas viviendo tú ahorita sola, ¿no? Claro, sin decirle a nadie Mira, tú tienes que caer la coñazo a los árboles, creo que Voy, voy, voy No sé si a esto Para conseguir burla de madera Pero esto no se dañan No sé, marico Cuidado con un jabalí, una mierda que nos coma ese culo y nos jodimos Ya rompiste, ya rompiste los árboles No tengo hacha, marico Pero alguna vez, alguna vez Eh, sí No, eso no se puede, qué mentirosa ¿Vos crees que esto es un micro? No, no, sí se puede, pero capaz esto no, capaz esto no Ya, capaz te mentí, te mentí Lo siento, te mentí, marico Hay unos que sí pueden romper, te va a salir el icono así como de hacha Te lo juro Te lo juro, te lo juro La mayoría queda aquí, ¿no? Vamos así más para arriba, ya yo estoy subiendo Mierda, un águila, marico Uy, pa, pero eso es arrechimba con urrea Ah, porque ve Podéssemos vivir aquí, marico ¿Sabes qué? Para mí hay un juego mucho más chimba que Minecraft ¿Cuál? El El Se llama Pix Ark Mira, no sé cuál es, marico Es como el Minecraft Coño, no sé cuál es Hay un cochino Cuidado Cuidado Hay qué, un marrano, un marrano Un hijo de perra cochino ¿Qué es un cochino? Coño, un cochino, huescol Ayúdame Huescol Huescol, marico ¿Sí ven? Sube Sube Uy, un águila, weón Sube Que hijueputa islota, parce Sube, marico, por favor Después hacemos exploración Estoy subiendo de a poquito Mamoril, mamoril Ay, esa malparidad águila tiene una piedra Mamoril, mamoril Ay, marica, qué grosera Mamoril, 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 mamoril Ya lo vi, ya lo vi Vamos a darle así, hijueputa Vamos a darle, vamos a darle Dale, 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 métale, métale, métale No, 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 marica Qué grosera, solo le agarró uno la vagina Dale, 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 dale Te agarró la cucuita Ay, dele, dele, dele Vete, dele, vete No ¿Te mató? Sí Creo que si me rindo no pasa nada Porque estamos en fácil Creo A ver Aquí estoy, ok, ok Espérate que lo tengo Espérate que le estoy haciendo unos movimientos Ay, lo maté Lo mandé a la mierda Bien, 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 bien Llévate la comida, llévate la comida No, me voy a caer, me voy a caer Ay No te caigas, marico Que te mueres para mí Yo no tengo vida Apareciste en la balsa Sí, voy subiendo, voy subiendo Me pidieron Le jugué como si fuera a Maicre Lo maté Bien Estaba aprendiendo algo, marico Cuidado que esa águila Cuidado que esa águila Te quiere tirar piedrazo en la cabeza Sí va, sí va Mierda, no tengo salud, marico Una comida para diciembre Esa águila tiene que tener los huevos ahí arriba Y hay que robarle los huevos, ¿no? Sí, claro Ese es un homelé Vamos para allá Cuerito Tengo la cabeza del jabalí La carnita Uy, qué rico Ahorita vamos a comer carne Bien, bien No jodas, marico Vamos a hacer parrilla esa mierda La voy a poner a degustar después Para que coma carnita Así pilla Así pilla ¿Para qué sirven los hombres? No podemos plantar No podemos hacer un coño Tenemos que volver a la tierra firme, marico Tenemos que volver Tenemos que volver Tenemos que hacer tu matrimonio en Minecraft Es verdad Tengo que hacer mi matrimonio Papá seria la cosa, entonces Sí, 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 sí Con hijos y todo Obvio Mira, aprendí a hacer un arco, marico Mira, cuando se acabe el desafío Yo no sé qué voy a hacer ¿Por qué? No sé ¿Por qué? No, no, ¿por qué? No, cuéntanos, cuéntanos Como le gusta, ¿no? Como te gusta el cachondeo Me encanta un chisme, marico Yo soy chismosísima, guión Me encanta, me encanta Perderme un peo, marico No, está bien, guión No se tiene que terminar Tu roleo en Minecraft No, no se tiene que terminar No se tiene que terminar Te va, me tengo un peo Después me invento otro roleo Después me invento otro roleo y ya Exacto, marico ¿Cómo coño? Ay, gonorra, que ahí abajo No, viene el tiburón Viene el tiburón, son sin Te metieron un mordisco, marico Uy, sí, es así Y ese marico así sigue mordiendo Me va a matar No, 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 ya te muerde una vejilla Llegate Listo Mira, ¿eh? Te gusta, ¿eh? Espera, espera Ah, gonorra, que hace recachonda Me gustó Coño Pareces otro, marico Yo le voy a decir algo Estoy haciendo diez veces más que vos De verdad Yo no te veo trabajando Investigando Aprendiendo Ahí tienes Cómo hacer un bol De nada Esto, el ladrillo seco ¿Cómo coño hacemos un ladrillo seco, marico? Ah, mira, el ladrillo húmedo ¿Será que si? Bueno, voy a poner este pedazo de carne ahí Uy, cuidado con el carnazo Otra vaina homosexual que te lanzaste hoy Llevas dos, marico ¿Carnazo? ¿Eso es normal? Llevas dos, marico Llevas dos Ya no voy a soportar esta huevona A ver Ajá, ladrillo húmedo Y tenemos que secar esta mierda Aquí Y le investigamos Hacemos un horno Pin, pum, pan Tiki, trikis Empezamos a hacer antenas Empezamos a buscar la casa Bueno Una ingeniería, marico Voy a hacerme otra ¿Sabes qué necesitar? ¿Qué quiero? Otra arma más cool, huevón Pero ya podemos hacer arcos, marico Lo que pasa es que necesitamos un poco de vaina Yo aprendí ahí cómo hacer arcos Listo Sí, ricoché ya Sí, ricoché Sí, ricoché Bueno Ricoché estoy rico Pero che es como muy rico Extremadamente rico Sí Ok Lo que quiero hacer es Ey, vamos a hacer Vamos a hacerle a esto Pues, no sé, huevón Eh Un Muro No se puede hacer muro Porque no podemos hacer muros, par Sí Sí se pueden hacer paredes, marico Pero no sé cómo es que empiezas a hacer las paredes Espérate Eres en el martillo de construcción Ay, qué chismas Ah, sí, mira Dale a Martillo de construcción y dale a la R Y tienes la pared Puedes hacer la pared Puedes hacer la pared Parse, acabo de debutar re duro Sí Te detonaron Espérate A ver Vamos a quitar esta mierda aquí Coyo ¿Ya se secó esta mierda? No Ey, debuté re duro Tengo una hacha ya de metal Uy, God Ya soy una hacha de metal Ya pasé de nivel Marico Bueno Yo creo que Te vas pa' tu juego Sí, listo, ya Mira ¿Para qué estés feliz? ¿Para qué estés feliz antes de que te vayas? Ay No, pero lo pusiste re mal Parse Coño Pero tú sí pides Marico Tú sí jode Así no se puede Pues haciendo las cosas de mala gana Ahora cómo coño tú Tumbo esta mierda Vale Ay, gonorrea Mira hasta que sale Ese higueputa árbol de mango Que lo planté yo Plantadito Plantadito Bueno, ya Está bien, está bien Bueno, nos vemos ahorita en el desafío ¿No? Yo creo Bueno, yo creo que dentro un ratito Bueno, va, va Ale, pues estamos hablando Cuídate Suerte en tu juego Bien, bien